Está claro que todos los argentinos estamos haciendo un esfuerzo muy grande para sacar el país adelante. No hace falta que se los diga. Y no puede ser que algunos vivos, a costa de este esfuerzo, cometen delitos, delitos que no podemos permitir más. Hoy voy a firmar un decreto de necesidad y urgencia para avanzar con la extinción de dominio, ¿para qué? Para que la justicia pueda recuperar más rápido y de forma transparente los bienes que el narcotráfico, el crimen organizado, la trata de personas y la corrupción se robaron. Estamos hablando de dinero, pero también de campos, casas, barcos, autos y hasta obras de arte que se pueden subastar y destinar a políticas públicas fundamentales. Para que los argentinos podamos terminar con los problemas que arrastramos hace décadas. Con este régimen de extinción de dominio, estamos dando un paso adelante para que la justicia pueda, además de condenar a los responsables del delito y lo que han generado la sociedad, también avanzar más rápido en recuperar esos bienes. Y hay un tema fundamental que lo hemos hablado, que no alcanza con condenar a aquellos que lideran estas bandas criminales, porque mientras ellos tengan recursos, van a seguir operando. Por eso, también hay que atacar su poder económico. Y lo hacemos por esta vía, porque su aprobación es urgente. Los criminales tienen que devolver hasta el último bien que se llevaron ilegítimamente. Y que sepan que en la Argentina hoy, el que las hace, las paga.